Viene de User Datagram Protocol. La gran diferencia con TCP es que no está orientado a conexión. Están al mismo nivel de la capa de transporte, nivel 4, pero no está orientado a conexión. ¿Qué significa eso? Que todos los mecanismos de control de flujo, de verificación de que he recibido los paquetes, todo eso no está disponible, no está garantizado. Yo envío los paquetes por UDP y me da igual si los recibe o no los recibe. Es problema del receptor. ¿Dónde se usa? Se usan principalmente en aplicaciones que transmiten cantidades pequeñas de datos y en redes locales. ¿Qué aplicaciones son estas que transmiten cantidades pequeñas de datos? Pues el DNS, por ejemplo, o el protocolo que os comenté el primer día para hacer instalaciones automatizadas, que normalmente se montan en redes locales. Se suele utilizar el protocolo UDP para ese protocolo de transmisión de datos porque le da mucho menos overhead. Ahora veremos el tema de la cabecera. En UDP también tenemos el concepto de puerto, pero no tenemos los mecanismos de control. Entonces la cabecera, ya veis, es súper sencilla. Puerto origen, puerto destino, tamaño del paquete y checksum. Son 8 bytes contra los, vuelvo para atrás, 20 y pico, 20 bytes de TCP. Entonces la cantidad de datos adicionales que está metiendo son mucho menores.